Abuelo Abuelo Abuelo, ¿tú sabías de este caso de Mamoru Shinitsu? Abuelo, ¿tú sabías de este caso de Mamoru Shinitsu? Abuelo, ¿tú sabías de este caso de Mamoru Shinitsu? No te conviene saber. Algo sé, sobre todo por lo que he encontrado en el archivo. Pero antes, pongámonos en contexto. Perú ya venía bastante movido en esa década con el megaterremoto de 1940 y la guerra con el Ecuador de 1941. El mes es noviembre de 1944. El mundo está viviendo los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y el avance de los aliados sobre Alemania es incesante. Recordemos que Japón también fue parte de esta guerra y los migrantes japoneses son, ya en ese momento, parte importante de la sociedad peruana, algunos incluso de segunda generación. Pero la guerra los había puesto en jaque frente a Perú, que en 1942 le había declarado la guerra a las potencias del eje. Ya en 1940 hubo un gran saqueo de negocios japoneses en Lima y la actitud xenófoba de entonces ponía en peligro la vida de muchos de ellos. Para 1942 empezaron las deportaciones de miembros prominentes de la colonia japonesa hacia campos de concentración en los Estados Unidos. Por eso muchos de ellos comenzaron a esconderse y algunos a tener un perfil muy bajo en la sociedad, prefiriendo arreglar sus asuntos entre ellos mismos. ¡Bravo, oye! En esa parte final parece que has agarrado carnecita. Guarda todo eso para ponerlo en contexto, ¿ya? Más contexto, pero esta vez de la zona. Trasladémonos al Breña de entonces. Específicamente a los fundos Ascona y Chacraríos. Breña, en esa época, todavía era un área eminentemente rural. Estaba en plena urbanización y habían viviendas de escasos recursos. Tan es así que por allí circulaban aquellos canales milenarios que llamaban acequias. Una de ellas pasaba por la actual Avenida Tingo María, el canal de Magdalena. Oye, bien enterado te veo, ¿ah? Parece que tú hubieras vivido ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Y ahora, abuelo, me voy a remitir a contar cronológicamente lo que sucedió a través del comercio. El sábado 4 de noviembre aparece una información en la página 12 del diario, en un rincón perdido entre publicidad y el listín cinematográfico. Siete cuerpos fueron encontrados por la policía en una acequia del lugar. Rápidamente los identificaron como los habitantes de un inmenso corralón cercano. Lo llamaron así, pero era más bien una gran manzana con dos grandes casas muy bien arregladas dentro. Cuatro familias viviendo juntas. Dos de esas familias eran las víctimas. Una pareja de esposos y otra pareja con sus tres menores hijos. Fueron llevados a la delegación policial dos personas. El hermano de Tamotu, Mamoru Shimitsu, y el mayordomo de la familia, Kiyoshi Naito. Y es que al revisar el predio, la policía encontró que el asesino los había matado mientras dormían. Tanto Mamoru como Shimitsu dijeron que no habían escuchado nada durante la madrugada, lo cual era raro, por decirlo menos. Las esposas de ambos, Sumiko y Setsuko, quedaron libres para cuidar a sus respectivos hijos. Al día siguiente se realizó la inspección ocular del inmueble, hallándose una caja fuerte con buena cantidad de dinero, por lo que el móvil de robo quedaba descartado por la policía. El jefe de la morgue indicó que todos habían sido asesinados con una comba en la cabeza. Ambos datos llevaron a la policía a sospechar de una venganza personal. ¿Pero por qué? ¿Qué había sucedido para que hasta los niños inocentes sufrieran la misma suerte? La policía sospechaba que eran varios los perpetradores. En los siguientes días, la policía tuvo una información de que en una carbonería cercana algo se escondía. Abuelo, ¿qué es una carbonería? ¿Donde se venden carbón? No, ¿donde venden arroz? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más va a ser? Ya, pero en serio, te explico mejor ya. Durante mucho tiempo la gente solamente cocinaba con leña o con carbón. Pero para ese entonces las cocinas eléctricas eran muy caras. Y cocinar a gas, bueno, pues era algo realmente impráctico. Así que la mayoría de gente tenía sus cocinas de fierro. Por lo que cada barrio tenía su carbonería. ¿No te acuerdas de esas décimas de Nicomé, Santa Cruz? Sisco de carbonería. Ahí está, ¿ves? Más tarde te explico qué cosa es sisco, muchachón. En esa carbonería que quedaba a la espalda, encontraron escondidos algunos documentos muy extraños, como mapas, fotos familiares y una carta del embajador alemán enviada a la familia Mitsuta, agradeciéndoles por un donativo a marineros alemanes. Además, Mamoru contaba que se había levantado temprano y junto a Kiyoshi habían ido al mercado a comprar. Para el día 8 ya se tenía sospechas sobre Mamoru por sus respuestas. Y porque Kiyoshi contó detalles comprometedores, como que en la noche lo vio ir y venir descalzo. En 9, el diario informa que Mamoru es acusado por su esposa Sumiko de ser el autor del asesinato en serie. Ella dice que su corazón así lo indica. Eso y el hecho de haber descubierto un saco manchado de sangre que al principio Mamoru desconoce como propio, pero cuando se lo ponen, es un saco hecho a la medida. Comienzan a tejerse otras conjeturas armadas por el abogado de Mamoru, pero sale a la luz la compra de unos somníferos por parte de este en una farmacia. Se sabe también que unos hermanos fueron deportados por el gobierno a los Estados Unidos y que Tamotu mismo había estado buscado para su deportación. El día 12 se informa que Mamoru se declara el único culpable y se menciona que sucede después de que este se quiebra frente a su mujer e hija. Su esposa Sumiko, entre lágrimas, le rogaba que confesara para no hacer más daño a sus cognacionales. Al preguntársele por el móvil, solo dijo, asuntos de casa. ¿Asuntos de casa? ¿Y no dijo asuntos políticos? Luego de esto, Naito quedó libre. En los días sucesivos, comienzan a aparecer más objetos. Por ejemplo, en la carbonería, seis sacos escondidos que contenían las ropas ensangrentadas de las víctimas y el objeto con el que las mató. En un gran despliegue, el día 16, se informó de la reconstrucción del crimen con gran presencia de vecinos y curiosos. Se relata con lujo de detalles los pormenores de cómo actuó Mamoru y lo que sucedió. Pero también se hace hincapié en la duda de que haya actuado solo, por varias razones, que no viene a cuento analizar aquí. Mejor, mejor, déjalo ahí. El juicio de Mamoru se realizó en 1948 y, a pesar de cambiar su declaración a inocente, se le sentenció a 25 años. Pasó a ser uno de los integrantes más famosos de la vieja penitenciaría de Lima y falleció antes de cumplir su condena en 1959 por un edema pulmonar. Se han escrito libros y tesis sobre este caso. El de un hombre cuyas fotos revelan cabizbajo, apesadumbrado por el destino de su vida y por un silencio y parquedad que mantuvo hasta el día de su muerte. Pero cuya historia se mantiene viva en el archivo del comercio. Y, abuelo, ¿qué te pareció la historia? A ver, felizmente no contaste lo de los dragones negros y de cómo él solo, siendo menudito, pudo cargar los cuerpos solitos, solitos. Ah, y de cómo la policía... Mejor, mejor ahí. Mejor, mejor ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!